La toca para Solí Solí ya juega para Dutal y Dutal y le adelantó perdido ante la marca Y el esfuerzo Cerrano de Palomita, mirá Galeano, Galeano para Rodríguez Viene Rodríguez, Rodríguez va al piso, gana bien Cerrano va, la metió otra vez para buscar la posición de Galeano Toca de primera para Rodríguez, quiere meter el taco Y gana bien Arias Así hizo San Martín con Sarmiento Te deja Grogui, pero se recuperó Claro, sí, se recuperó por supuesto Entra Arias, todo pelota, todo pelota dice el árbitro, para mí también Tiene la pelota Miraco Se va cerrando Rodríguez, va llegando adentro Busse, pasa Cerrano Este es Arias, Arias va cerrando Arias La sacaron en el fondo Landa, Cacheyro, la levanta para Miraco Alcanza a tocarla de cabeza Miraco, la levanta ahora Arias Arias, Arias que va al túnel Por ahora uno a uno, se repite el resultado de Conin Y por la ventaja deportiva pasa Brondoro Arias Miraco Quipes entregando de primera para Quiroga, la juega para atrás para Bazan Abre el juego ahora para Arias, por adentro va Paserini Se levanta Quiroga, no, por ahora no se levantó Arias Juega otra vez para Bazan, se anima a Bazan, metió para Arias Es buena, Paserini por adentro, centro para Paserini Y no le puede dar Paserini No le pide ese aumento ahora, Bazan la metió para el flaco Rinaldi Rinaldi la juega para atrás, este Arias, a ver Va por adentro Paserini, centro para Cacheyro Paserini está militando la baja Puede ser, no tiene solo Cacheyro Llegada, Quiroga Sabián Rinaldi, este es Paserini Paserini, a ver que hace Paserini, la quiere Quiroga La metieron para adentro, viene Bazan Bazan, Arias Farre, Farre Tres dedos, la metió para Arias Bien, el centro para Bogosian Centro para Bogosian Le queda la pelota a Cacheyro Ríos, Ríos Aquí aparece Bazan A ver que hace Bazan Bazan, la tiró larga para Arias Viene Paserini, centro para Cacheyro Paserini No le pudo dar Juega para atrás Este Tucumán Con el turco con Lema Con el turco Rafael Nunca lo mete Otro de los partidos Sí, sí, ya te voy a confirmar El envío largo viene a buscarla Otra vez el jugador Miraco Nos llega Paserini La tiene Arias La levanta, la metió para Miraco El balón recayó en Cacheyro Allí va el 9 Otro que me gustó Arias Arias con el balón Atrás lo deja Maldonado Lleva el pelado Pase filtrado para buscar Cambios de Botaniz Fueron más inteligentes Que los hechos por Delfino Se viene con la pelota Se venía el vertigo La gana Arias Arias la juega para Bogosian La tiene Bogosian Bogosian la toca para Arias Debe forzarse La toca para Rinaldo Amigos Pablo Zincini Leo Zárate Y el señor Gabriel Salerno Qué trinomio, eh Los dos Avanza el enemigo de Sarmiento Pelota para Diziorio A pie firme Arias Se afirma el lateral Sale el 3 De Cabiglia Que ha tocado poco la pelota Arias Arias Marcando a pie firme La salida Cacheiro La deja correr Cacheiro Arias Hay un remate para Miraco Bueno Recuperación Mirá cómo mete El hombre de Sarmiento Le dice que se levante Parecía zancadilla sobre Arias Y va sale Velásquez La juega Velásquez para Alegre La tiene Alegre Levanta la pelota al negro Alegre Recupera Si el Pitu González Somoza a la hora De recuperar la pelota Tramó la pelota Y la recupera Miraco Miraco que la suelta Vino para Arias Centro al área De Arias Palo Una vez más Le queda a Arias Remató Y el arquero Y el arquero Moyano Pero está embrujado Larga para Cacheiro Que con el pecho la baja Su primer obstáculo Se llama Asprea La juega para Arias De una va a meter el centro Viene el centro Camisazo